¿Cómo cree usted que este programa ayudaría mejor? Para así poder ayudarnos mejor, tenemos que trabajar lo que hemos aprendido y ponerlo en práctica. Bien, una pregunta más, ¿cuál es su proyecto final y cómo piensa permanecer en él? Sí, proyecto final, señorita, es mi anhelo de permanecer o de seguir enseñando lo que yo he aprendido para así poder incluir a la comunidad y ayudarle a la comunidad. Bueno, usted, Macario, muchas gracias, Macario. ¿Podría decirnos su nombre, por favor, y la comunidad que usted representa? Yo me llamo Irene Bernalde, yo soy de la comunidad Cusuna. Las preguntas para usted y Benison, ¿ha sido un obstáculo en la comunicación con los misioneros y cómo puede superarlo? No, no ha sido un obstáculo porque aquí todos nos conocemos y hablamos el mismo idioma. Ok. ¿Cómo espera que su comunidad se involucre en el taller y en los trabajos de las misiones? Enseñándoles lo que yo he aprendido en este taller. ¿Qué diferencias se han logrado en su vida con estos programas? Me ha ayudado mucho, que me ha ayudado mucho y que me anima a seguir adelante para poder ayudar a los que lo necesiten y enseñarles lo que yo he aprendido. Bien. ¿Cuál es el programa más interesante y útil que usted ha hecho y el porcentaje aprendido aquí? Por el momento no he enseñado nada, pero me gustaría enseñarles de esos de VIH. Enseñarles cómo podemos valorarnos los unos a los otros, en qué podemos ayudarles y en qué podemos ayudar para seguirles adelante. Y enseñando cómo se debe, cómo se debe tratar. Sí, cómo se debe tratar. ¿Cómo puede alguien que sea joven y sin experiencia o nuevo en la cultura, poder contribuir al programa y a la comunidad? Habría que preguntarles qué se debe hablar con él y enseñarles cómo, cómo, cómo puede, cómo puede marchar, cómo, a qué es lo que debe hacer. Bien, ahí está ahí. Bien. ¿Cómo puede ayudar a su comunidad y contribuir al programa y a su comunidad? Ayudándoles a contribuir, ¿verdad?, ¿verdad?, ¿cómo digo las preguntas? Sí, ¿cómo espera usted contribuir al programa?, o sea, ¿cómo espera usted contribuir a la comunidad con este programa? Bueno, hablar de todo lo que hemos aprendido aquí, por ejemplo, la del VIH y cómo podemos tratarnos y… Bien, Anita, ¿qué necesidades cree usted que son más urgentes en su comunidad? La de… la limpieza, eso de la salud, pero a mí me gustaría la de la enfermería, que al enfermarse un niño, entonces… Para tener listo ya la de la enfermería, llevarlo y entonces empezar a trabajar lo que yo he aprendido aquí y hacer una práctica. ¿Cómo cree usted que este programa ayudaría mejor, este programa? Sí, ayudaría mejor si nosotros nos poniéramos de acuerdo y pusiéramos de lo que… de nuestra parte, pues… a… y darle… darle nuestra parte, entonces, a… que todo lo que hemos aprendido… para… para enseñarles… y cómo… y cómo… y… Bien, eh… ¿cuál es su proyecto final y cómo piensa permanecer en él? Tener un… pues, todavía no lo siento, pero tener un salón donde hayamos tantos niños y darle consejos y… y cuidarlos y… hablar de… de todas… por ejemplo, de… por ejemplo, de… de la enfermedad, de la… de la… de eso… de la violencia… y… de la violencia doméstica, desinteresación familiar y entre nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Díganos su nombre, por favor, y la comunidad que usted representa. Yo me amo Belkin Rocibel Arzu y soy de la comunidad de Cusurras. Bien, la pregunta es, Belkin, ¿el lenguaje ha sido un obstáculo en la comunicación con los misioneros y cómo cree que se puede superarlo? No, no, para mí no ha sido un obstáculo. Bien. ¿Cómo espera usted que su comunidad se involucre en el taller y los trabajos de las misiones? Bueno, enseñándoles lo que hemos aprendido aquí en el taller, practicando con ellos, aconsejándolos e invitarlos a que participen en el taller. Bien. ¿Qué diferencias se han logrado en su vida con este programa? Muchas diferencias, porque lo que yo no sabía antes, ahora ya lo sé y lo pongo en práctica. Bien. ¿Qué programa ha sido más interesante y útil que usted ha hecho y el porcentaje ha aprendido aquí? Bueno, casi todos los programas son útiles e importantes y lo que más he hecho es eso de tomar presión, cosas así de enfermería y el porcentaje sería el 80%. Bien. ¿Cómo puede alguien que sea joven, sin mi experiencia o nueva en la cultura, poder contribuir al programa y la comunidad? Hablarle del programa, concientizarlo para que entre, enseñarle todo lo que hemos aprendido e invitando a que asista a clases. ¿Cómo espera contribuir al programa y a la comunidad? Bueno, practicando lo que hemos aprendido en los talleres, llevando a la comunidad, practicando en la comunidad. Bien. ¿Qué necesidades son más urgentes para su comunidad? Porque en la comunidad, bueno, hay muchas necesidades, pero en la exploración del agua es una necesidad urgente que tenemos en la comunidad. Bien. ¿Cómo cree usted que este programa ayudaría mejor? Ayudaría mejor en la comunidad, involucrando a toda la comunidad para seguir adelante, a no dejar ensuciar el ecosistema, cuidar las áreas verdes. Bien. Pregunta última, pregunta, ¿su proyecto final y cómo espera permanecer en él? Mi proyecto final sería ser promotora en la comunidad y seguir con él. Me gustaría que el programa siguiera adelante, que no se quedara así nomás, sino que siguiera adelante para un futuro. Bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Quiero saber su nombre y qué comunidad represento. Ah, mi nombre es Patricia Castillo Rodríguez. Represento a la comunidad de Cusola. Muy bien. Tenemos algunas preguntitas para usted y quisiéramos que nos respondiera. Gracias. Gracias. Una de las primeras preguntas es, ¿ha sido el lenguaje algún obstáculo para usted en la comunicación con los misioneros o con la gente de la comunidad? ¿Algún obstáculo para mí? No, porque hablamos el mismo idioma. ¿Con los misioneros que vienen a dar las charlas? A los misioneros. Sí, también lo entendemos un poco, hay veces, porque hay veces tenemos ese intérprete y él nos ayuda a enseñar y a decir que es lo que nos están enseñando ellos. ¿Lo han superado bien? Sí. Ok, otra pregunta. ¿Cómo espera que su comunidad se involucre en estos talleres, en este programa que traen los misioneros? Bueno, en mi comunidad deberíamos de hablar con ellos acerca de lo que hemos aprendido y decirles, orientarlos y dar de nuestra parte a ellos para que ellos nos acerquen. Durante este programa, ¿cuáles han sido las diferencias o los cambios que han surgido en su vida a través de este programa? En mi vida he visto un cambio, porque sinceramente yo pasaba encerrada en mi casa, pero desde que me llegaron a invitar acerca de lo que hemos aprendido acá, yo me acerqué y he aprendido un poco de lo que me han enseñado y muchas gracias también a ellos. Otra preguntita. ¿Cuál de estos programas es el que a usted más le interesa y cuál es el porcentaje que usted ha aprendido a través de todos estos talleres? Yo he aprendido acerca del VIH, de la enfermedad infecciosa, cómo deberíamos tratar a la gente que tiene diarrea, que tiene alta presión, a los niños también, cómo deberíamos depurarle el agua y darle esa agua a los niños. Muy bien. ¿Cómo puede alguien que sea joven, que no tenga experiencia, cómo un joven puede involucrarse en este programa, verdad, y también en la comunidad? Tratar de hablar con él y decirle que se cuide, que se protege y también darle orientación a él. ¿Cómo puede alguien sin experiencia, un joven sin experiencia, cómo puede involucrarse en este programa? Aconsejarlo y traerlo acá para que él siga el mismo camino, siga la misma enseñanza que hemos tenido acá. Muy bien. ¿Cómo espera usted contribuir con este programa y contribuir a su comunidad? Hablar con la gente y aconsejarle y llevarlo como amigos, a darle nuestra parte a ellos. Sí. Muy bien, excelente. ¿Cuál es la necesidad más urgente para su comunidad? Disculpe, ¿cómo? ¿Cuál es la necesidad más urgente para su comunidad? Para mí. La necesidad, la prioridad. Para mí, limpiar nuestra comunidad y decirle a la gente también que se cuide del medio ambiente también, para que no haya basura, no haya tantas cosas en la comunidad para que no llegue a los autos a infectar. ¿Cómo cree usted que este programa ayudaría mejor? ¿Qué recomendaría usted para que este programa fuera de más ayuda a la comunidad? Que nos siga enseñando y llegar frecuentemente a enseñarnos y darnos de su espacio. Muy bien. Una última pregunta. ¿Su proyecto final y cómo usted puede permanecer en él? Mi proyecto final, a mí me gustaría cuidar a los niños, evitar de problemas y enseñarles cuáles son las cosas buenas y a qué clases de caminos van a andar ellos para que ellos no sigan hablando lo que no deberían de hablar, aconsejarles y tratarles como amigos. Muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Gracias Patricia. Gracias Patricia. A ver, vamos a hacer un programa. ¿Nevite? 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 ¿She está? ¿She está? Ok, I'm picking up the wrong person. Maybe her sister. ¿Qué hermano? ¿Se quiere decir que mi familia está en su hijo, entonces nos nos haces uno a la gente? ¿Nevite, Carlota Mejia De Hernández? ¿Nevite? ¿No soy uno la gente? ¿No le haces otro hermano? ¿Cuál es el hermano? ¿No le haces otro hermano? ¿De qué creúden que me lleva a los yacos? ¡Nevite! ¿Nevite, Carlota Mejía De Hernández? ¿Cómo se hace un millón? ¿No le haces otro hermano? ¿No tengo que hacer un hijo niacos de personas? ¿En dónde estamos? Se trata de interpretar qué es lo que no es la gente. Gracias a los niños, ¿y lo que hicieron? No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Pero no hay que verlo porque es interesante. ¿Y de las mujeres que nos ayudan a la batalla, no tienen experiencia? ¿No les dejaron la batalla o no les dejaron la batalla? No, no les dejaron la batalla. No, no les dejaron la batalla. Sí, 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 sí. No se presenta en el BAH. En la escuela de los jóvenes. Ellos están a Nocturnos y no están a la blanca. Ellos están a N sexo en la sociedad. ¿Por qué si nos trabaja en el programa donde Земl? En la comunidad. el programa leo y dejar de la peca a mafurender un guido para bajar libre de enseñanza leh. Ajá. Bueno, ahora, para que no hay algo que no hay, no hay algo que que no hay, pues, proyección ya en mi vida leja. Te digo. Bueno, le mando el proyecto a la chilo ahora, a la penequilisilgu, 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 a la penequilisilgu. Gracias. 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 No sé yo. ... ... ... ... ... ... ... ¿Vale? ¿Lidia Claruel Mauricio Alvarez? ¿Qué? ¿No? ¿Vale? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No. No. ¿En qué sentido? 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 Porque en este momento I think I do a lot of the animals I think I'll never have the opportunity to be here, huh? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Y si debemos en el programa porque antes no lo hemos visto porque yaники Yo no he dejen la comida mientras que ahora... ...tan siquiera... ...a nivel de gracia no sé, como siempre vamos a seguir・y ...y sólo una vez que al jardín aquí se siten y desleos y nos ayudan a utilizar Mientras que antes no. Bien,!. Bueno, el de salud casi 80%. Salud ya 80%. Muy bien. Y de la famosa, ¿verdad? 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 ¡hí! No, o no. ¿Qué le damos a la gente? Bueno, yo creo mucho más tiempo. ¿Qué le damos a la gente? No, yo no estoy en el plástico, pero yo no estoy en el plástico. No, yo no estoy en el plástico. Yo no lo he entendido. ¿Y tú le damos a la gente a las primeras programas? Alucin. Todos los ciudadanos han ayudado a la empresa. ¿Eres un proyecto de ayuda para los simbólicos? Gracias por Lidia, Mauricio. ah por favor por favor la le 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 no voy a no mamá go for and a mamá go a lo que va a bailar hebelo valiana give a ticket a la de la cabina mogalani legea i'll tell you a video En este programa, el programa, el programa. I'll be here by my husband. I'll be here. I'll be here by my husband. I don't need to be here. Este programa no se nos lleva. ¿Y qué va a hacer? ¿Por qué haciéndolo hasta aquí a los niños? No, no. Nada de este programa. no pero no existe programa no leite en la funda de uba y abonile a guayá y bueno cuando no tiene que hacer práctica lidan a la comuna del lugar baile la mabule de una ni mabule de una lidar en el mundo sobre la vida de la guayá y la guayá y la fonte de guayá A mi casa, yo estoy en mi casa con mi familia, en mi casa, lo que hago es mi vida. Gracias por preguntar el niño te envío... Te quiero сказать como yo. Miren, me voy a enseñar a mi hijo y cómo me voy a enseñar que es worrispondere a mi vida. que están en la ciudad de Guadalajara. Así que nos hemos hecho en el centro de salud. ¿Y eso nos ha llevado a la ciudad de Guadalajara? Sí. No se ha llevado a la enfermedad. El centro de salud es una situación por la gente. No se ha llevado a la emergencia. no ha materno tobo no 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 edito la la u venga de oro liga pero nega igualmente y a maca más y a maca enfermería que el lugar de la teta no todo el mundo vale la caja todo el mundo bu dando aya buka y vio No, no, no. y que estábamos con el mundo y que estábamos con el mundo y que estábamos con el mundo ¿es bueno? ¿crees que te gusta? ¿ya? gracias a todos por la entrevista gracias 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 ¿cómo estás? ¿qué es? ¿me estás bien? ¿cómo estás? no, no, no no, no y todo y 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